... Así es, como establece la ley orgánica, el reglamento interno, 15 días antes del cambio de autoridades, del 10 de diciembre, hay que hacer las sesiones preparatorias. La semana pasada, el viernes, se hizo la primera sesión preparatoria en el cual los concejales entrantes, que son 4 de los 7, presentaron los papeles, los diplomas respectivos para poder ser aprobados. La comisión de poderes, que está integrada por los 3 concejales que permanecemos 2 años más, hemos evaluado los diplomas, no ha habido observación, en el cual se aprobaron, y ya la comisión de poderes ya dictaminó la resolución de aprobación de los 4 diplomas. Paso siguiente, hicimos la reunión con los nuevos concejales, la mayoría son concejales que renovaron o que ya tienen un paso por el consejo, hay un solo integrante que es nuevo, en el cual se le otorga el material, reglamento interno, copias de ordenanza y demás, como para que tengan la información necesaria para poder trabajar. Nombre de los bloques, a partir del 10 de diciembre, hoy tenemos 3 bloques, van a quedar solamente 2, el bloque, nuestro bloque, que es el Frente Progresista Cívico y Social, y el bloque del oficialismo, que era PJ Frente para la Victoria, que pasa a llamarse Frente Justicialista para la Victoria. Las comisiones internas, que también se han resuelto, son 6 las comisiones internas, la cual, de los 7 concejales, uno es presidente, de los otros 6 tenemos una presidencia cada una de estas comisiones, en gobierno e interpretación, que es una de las más importantes, que hemos consensuado y nosotros hemos pedido tener, de los 3 miembros, tener 2, para poder, en las demás, está, bueno, equilibrado y repartido, eso se ha podido avanzar. Y lo que falta por resolver ahora, que hoy teníamos sesión preparatoria, que se postergó para el miércoles 9, una última reunión para definir las autoridades del Consejo, que no debería, yo creí que con 2 sesiones preparatorias iba a ser suficiente como para resolver el tema. Nosotros solicitamos como Frente Progresista la Vicepresidencia primero, dado que, bueno, el oficialismo con 4 integrantes tiene mayoría para la presidencia, no tienen resuelto todavía el nombre, por lo menos no lo han comunicado. Hoy estaba planteada la reunión para resolver. Bueno, nosotros no vamos a ingerir en el nombramiento, cada uno puede tener sus distintas intenciones. Lo que sí, esto es muy simple, el oficialismo va a tener 4 votos para la presidencia, nosotros podemos acompañar la designación del presidente si acceden a otorgar la vicepresidencia primero para tener un poco más de equilibrio, y vicepresidencia segundo, que es la otra autoridad faltante, también para el oficialismo. Gracias.